hola amigos bueno hoy os traigo un vídeo bastante personal porque os voy a mostrar mi ciudad os voy a mostrar mostoles que es donde yo me he criado donde toda mi vida llevo 14 años en suiza pero hasta entonces he estado aquí siempre entonces me gustaría acompañar un poco para mostraros la historia de mi ciudad fijándome en el momento más interesante más importante más conocido de la historia de aquí de monstros que fue el 2 de mayo y aunque bueno aquí veis la ermita que es lo primero que os voy a enseñar aunque no tiene mucho que ver con la con el 2 de mayo pero quería empezar aquí os voy a enseñar primero así una vuelta general para que veáis un poco esta es la plaza del pradillo esta es la fuente de los peces inaugurada en 1852 pero eso os voy a enseñar más más en detalle ahí veis la plaza del pradillo pero bueno yo voy a empezar aquí mostrándonos la ermita de perdonad que estoy un poco fónica de nuestra señora de los santos vales del siglo 17 entonces conocéis a san simón de rojas no es un santo de la iglesia pues su madre la madre de san simón de rojas constanza era mostoleña entonces ella ellos tenían aquí la casa y cedieron cedieron los los terrenos de su casa para que se construyera aquí la la ermita vale que se construyó por bueno con el arquitecto cristóbal rodríguez de jarama entre 1680 y 1688 entonces veis aquí esta escalera es espectacular aquí cuando cuando se celebran bodas que además hay una lista de espera tremenda para casarse aquí pues esto es espectacular claro aquí subes la escalera es muy bonito para hacer fotos yo personalmente significa mucho mis padres se casaron aquí años a mi prima se casó el año pasado aquí os voy a enseñar veis aquí bajáis subir y bajar estas escaleras claro esto decorado con la alfombra tal pues oye quedan las fotos muy bonitas entonces veis aquí la placa en recuerdo de constanza de rojas ya os digo la madre de san simón de rojas como la enseña veis recuerdo y gratitud del pueblo de móstoles a doña constanza de rojas mostoleña de nacimiento que con su generosidad donó en mayo de 1602 el espacio donde se levantó esta ermita que es templo de oración y devoción a nuestra señora de los santos y a san simón de rojas veis como bueno lo vais a ver mucho en el vídeo la peña barbacana que es la peña una de las muchas peñas mostoleñas que hay pero es la más importante y es la que la mayoría de las placas que os voy a enseñar son son cosa de ellos así que vamos a dar una vuelta aquí para que veáis un poco como es la ermita está abierta todos los días de 5 a 7 de la tarde pero recordar y luego para cuando hay misa o cuando hay bodas y tal pero fijaros qué bonita es qué bonita aquí hay una placa para enseñar ya que estamos antes de entrar para enseñaros la ponento porque además dentro hay una hay un cuadro de doña constanza homenaje de la ciudad de móstoles a su patrona a nuestra señora de los santos en la conmemoración y centenario de su hallazgo siendo el alcalde de la ciudad don daniel ortiz espejo en septiembre del 2014 bueno pues aquí ya veis esta es la ermita y ahora os la voy a enseñar desde o sea por dentro para enseñaros no sólo a la patrona de la ciudad sino sino el cuadro de doña cospuy un gato hola gato gato mostoleño no tengas miedo hijo voy a voy a entrar veis aquí y bueno no sé si lo estáis viendo porque está en la sombra a ver lo veis veis las letras ermita nuestra señora de los santos pues vamos vamos a entrar bueno pues ahora ya son las cinco han abierto las puertas así que vamos a entrar a la ermita bueno aquí tenéis la historia de cómo fue encontrada la virgen como veis los niños la encontraron mientras estaban jugando y la la virgen estuvo aquí durante 88 años antes de que la madre de san simón de rojas cediera los terrenos de su de su casa para que se construyera la la ermita bueno hasta aquí está un poquito contado para niños y ahora cuando entramos a la iglesia pero lo primero que os voy a enseñar es esta placa como dispone la imagen de nuestra señora de los santos patrona de la villa de móstoles fue coronada canónicamente el día 27 de octubre de 2002 por el excelentísimo reverendísimo don francisco pérez fernández y golfín obispo de la diócesis de getafe siendo capellán de la hermandad don primitivo garcía gonzález presidenta doña antonia martín merino y es un poquito la historia de san simón de rojas copatrono de muestros es la plan nuestra señora de los santos es la patrona y san simón de rojas es el copatrón es aquí nacido en valladolid 1552 de madre mostoleña sabéis doña constanza de rojas es un poquito la historia de él aquí es la esta imagen es la que os voy a enseñar ahora la tienda que es una réplica del original o sale la original era del siglo 18 pero se quemó durante la guerra civil entonces aquí tenemos una réplica y aquí veis que fue beatificado por clemente 13 en 1766 y en 1988 fue canonizado por el papa juan pablo segundo que es el momento y que le nombró santo copatrona de móstoles por los mostoleños lo pedimos así que os voy a enseñar la iglesia ya os digo aquí os voy a enseñar primero los retratos de los padres del santo aquí veis a su padre a ver que me acerque que os lo pueda enseñar bien es don gregorio ruiz manuel padre del beato simón de rojas fue señor de vasallos natural del valle de redible arzobispado de burgos murió en el año mil 1979 no puede ser bueno os tendré que decir exactamente qué daño esto porque parece mil novecientos setenta y nueve pero no puede ser a ver tenéis aquí le voy a intentar poner un poquito el fumo a ver si lo veis mejor no sé si le veis así mejor y esta fecha pues puede ser mil quinientos setenta y cinco porque mil novecientos no puede ser bueno ya lo miraré y os lo pongo aquí en el por lo edito al lado y os digo lo que es vamos a venir para acá a ver a nuestra mostoleña y es doña constanza de roja de roza rojas no sé hablar tampoco aquí pone doña constanza de rojas dichosísima madre del beato simón de rojas fue dicha señora natural de esta villa de móstoles cuya casa se demolió para reedificar y ampliar esta ermita de nuestra señora de los santos aquí la veis a doña constanza ya has visto os he enseñado en la placa en su honor que hay aquí fuera de la ermita y ahora os voy a enseñar la imagen esta es la que os he comentado con las armas de la villa de móstoles y ahora esta es la imagen que comentó que es del siglo del dieciocho pero que se tomó durante la guerra civil y esta es la que tenemos ahora que es la que se saca el día de su santo el 28 de septiembre se saca en procesión que le veis aquí al copatrono de la ciudad el manto es muy bonito a ver si lo pone repostero mariano imagen bordada a mano tomada del escudo de armas de la villa por dado nada precioso y este debe ser san isidro creo los bueyes puede ser san isidro labrador bueno entonces os voy a enseñar este es el altar que se su regreso de maravilla y aquí tenéis bueno esta es nuestra señora de los santos la veis preciosa que ella sale el día de su proceso vamos el día de su santo el 12 de septiembre que es fiesta aquí en móstoles veis esta pequeña este pequeño grupo escultórico a ver si me puedo acercar las gracias que me han permitido también poder grabar y acercarme aquí veis este grupo escultórico que veis aquí está atribuido a la rondana sabéis que era la escultura de cámara de de carlos segundo y de felipe quinto luisa roldán la roldana y ahí arriba pues está nuestra señora de los santos que no se ve muy bien pero aquí no tengo la verdad no tengo muy buen zoom pero bueno os pondré una foto cerca algo para que la veáis porque la verdad que tiene una cara preciosa este es el altar y esto es lo que se ve desde 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 el altar mismo es bonito la mitad muy chiquita pero muy muy bonita luego otra cosa que hay aquí para ver es esta es la carroza de la virgen que es en la que en la que la sacan en procesión ya os digo el 12 de septiembre que es el día de su santo le tenéis y si no me equivoco os lo pongo pero creo que el domingo de resurrección es esta la imagen que sacan bueno lo veréis en otro vídeo en nuestra señora de la soledad que es la que sale de la parroquia de la asunción que también os la voy a enseñar se junta con esta imagen del cristo y es cuando a ella le quitan el velo el el domingo de resurrección si no es si no es esta imagen os lo pondré pero me suena muchísimo que es esta así que ya veis aquí tenéis la imagen la patrona de móstoles y ahora vamos a salir para ir contando la historia del 2 de mayo bueno amigos como veis aquí está la ermita y ahora me he venido aquí para enseñaros la fuente de los peces que os la he comentado cuando se estaba enseñando la ermita a perdonar las vallas estas raras esto es por el corona normalmente no están aquí se inauguró en la primavera de 1852 veis la placa se construyó en los años de 1851 y 52 costeada de los fondos municipales aquí los dos tritones el escudo de móstoles arriba 1910 como será una renovación y aquí es donde donde los mostoleños venimos por ejemplo cuando cuando para celebrar las victorias de fútbol cuando el madrid o el atlético total ganan pues yo que sé una copa o algo aquí es donde se viene a celebrar estamos en la plaza del pradillo y luego bueno ya que estoy aquí esto lo voy a enseñar después vale pero hay un hay un monumento al postillón que sabéis que fue el que llevó el que llevó la el bando de los alcaldes hasta hasta badajoz pero aquí justo al lado hay una placa el monumento voy a enseñar más tarde en el vídeo pero aquí ya que estoy ya que el pisuerga pasa por valladolid aquí escondido hay una placa que recuerda es bueno vale hay un cable en todo el medio bueno pues no puedo evitar el calor no sé si lo veis pone en homenaje al postillón pedro serrano por cuya gesta el 2 de mayo de 1808 el pueblo de móstoles guarda eterna gratitud peña barbacana en colaboración con el ayuntamiento de móstoles 2 de mayo de 1994 pues la estatua del postillón está subiendo esta calle ahí adelante está pero antes de ir para allá os voy a enseñar el monumento a andrés torrejón que está aquí delante bueno pues este es el monumento a andrés torrejón sabéis uno de los dos alcaldes de móstoles durante el 2 de mayo de 1808 este monumento se inauguró en 1908 vino incluso el rey alfonso 13 vino aquí a inaugurarlo es obra de aurelio carretero está hecho con bueno la piedra esta que veis aquí es piedra de agobia aquí que lo veáis vale entonces la piedra simboliza los los pirineos veis el águila imperial representa las tropas de napoleón vamos los franceses está no sé si lo veis que está con las garras intentando quitar la corona en alegoría de intentando echar a los borbones del país este es don andrés torrejón y este es pedro serrano el postillón que fue el que llevó a caballo pues la proclama el bando de los de los alcaldes pues por 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 toledo hasta hasta badajoz lo diré que no sé hablar desde aquí pone 2 de mayo de 1908 se construyó este monumento a expensas del ilustre ayuntamiento de esta villa junta local del centenario diputación provincial corporaciones municipales alcaldes vecinos y patriotas españoles pues aquí lo veis aquí a un lado esperar voy a ver a ver si lo puedo enseñar desde aquí mejor aquí se supone que es un poco la proclama pone 2 de mayo de 1808 a don andrés torrejón alcalde no se pone de monstruo es que veo menos que bebo leches desde aquí don simón hernández don juan pérez y villamil que fue el que la escribió y don antonio hernández ayudaron a inmortalizar esta no sé qué pone se acaba aquí no si lo veis un monumento verdad bonito creo recordar os lo pondré si no en aquí en una nota o algo pero creo recordar que cuando lo inauguraron estaba delante del ayuntamiento que está aquí justo detrás entre estos dos edificios aquí al fondo está el ayuntamiento esto es la plaza del pradillo como veis aquí bueno me va a dar todo el sol perdonad este es el metro de pradillo móstoles esta es la plaza aquí está el ayuntamiento ahí vamos a ir ahora también la plaza de los peces aquí con la fuente la ermita está aquí aquí os voy a enseñar también ya que estamos enseñando este monumento es esta placa en memoria de las víctimas del 11 de marzo para que su recuerdo permanezca como símbolo de libertad móstoles 2 de mayo de 2004 un poquito después de los de los atentados en madrid es un monumento como veis aquí están están aquí son muchos creo que son escritores en miguel cervantes a 3 ese es a ver qué más hay por aquí que de ello simón de boboa bueno queréis que os enseñe quiénes son vamos ya que estamos bueno pues aquí está todo lleno de visto de las caras son creo que son escritores todos pero bueno vamos a centrarnos en él en el monumento que ya os digo creo recordar que estaba delante del ayuntamiento si no os lo corregiré este es el monumento a andrés torrejón y ahora vamos a seguir viendo el resto de monumentos aquel momento bueno pues ya estoy delante del ayuntamiento al este ayuntamiento se inauguró en 1976 estuvo de obras antes durante un par de años como veis aquí está el escudo de la ciudad con felipe segundo este es el ayuntamiento ya os digo la placa bueno la el monumento está aquí abajo en la plaza del pradillo está la placa de la barbacana en honor al 2 de mayo ya les voy a enseñar aquí hay un mural que recuerda a don andrés torrejón perdonad bueno esa es la parroquia de la asunción veis con la torre mudéjar tiene la torre y el ápside aquí son de estilo mudéjar lo único que queda de la de la vamos del templo mudéjar original ahí voy a ir a después para enseñaros porque don andrés torrejón está enterrado ahí dentro lo primero quiero enseñaros aquí lo veis este mural intentar ponerme algún sitio donde no vaya a morir y eso aquí le veis la proclama este es el ápside la torre de la ermita de la asunción que está aquí atrás que es lo que os digo que os voy a enseñar ahora y este es él pues con la proclama es curioso que siempre como él era el el alcalde de los nobles por decirlo como era el alcalde rico se le recuerda mucho más que a simón hernández que era pues el alcalde de los pobres pero bueno os voy a enseñar luego otro monumento vale este es de la música pues eso que aquí tenéis a don andrés torrejón al lado del ayuntamiento es la casa de la cultura y ahora pues os voy a llevar a la parroquia de la asunción bueno pues ya estamos delante de la parroquia de la asunción os voy a enseñar estas dos placas primero antes de enseñaros la iglesia perdona hace un poquito de aire ahora aquí esta placa recuerda que se celebra la procesión del encuentro que se celebra el domingo de resurrección en móstoles organizada por la cofradía de ser jesús nazareno y de la hermandad de nuestra señora de la soledad fue declarada el 2 de septiembre de 2010 fiesta de interés turístico por la comunidad de madrid esta es la placa que recuerda eso es os voy a enseñar dentro es la virgen de la soledad que está aquí dentro se encuentra con su hijo en el domingo de resurrección es una cosa muy bonita y está 1492 1992 a cristóbal colón en conmemoración del quinto genera centenario del descubrimiento de américa la peña barbacana sabéis que es la peña barbacana es una peña de aquí de mosto los que desde las más importantes por eso la mayoría de las placas son son cosas suyas pues esta es la torre mudéjar es que es lo poco que queda de la original queda esta torre y el ábside que está justo en el otro lado intenta acercarme a ver si no me atropella ni eso es una parroquia chiquitita muy bonita aquí me confirme yo aquí se bautizamos a mi hija qué bonito os digo está esta iglesia antes era claro era mucho más pequeña sobre todo en la época de andrés torrejón él estaba enterrado aquí lo que hoy en día es la sacristía era la capilla de la soledad bueno está aquí detrás os voy a enseñar ahora cuando entres lo enseño mejor estaba enterrado aquí debajo de un armario básicamente y en los 80 pues le llevaron a la tumba en la capilla en la que está hoy en día que es la que os voy a enseñar aquí dentro pero bueno ya que estamos aquí antes de entrar a la iglesia voy a enseñar veis aquí el monumento al maestro aquí seguí la ciudad de móstoles al maestro 4 de mayo de 2007 una escultura a los últimos años han puesto un montón de esculturas han puesto también una en la plaza del paradillo un señor que está ahí esperando pero bueno esta es ahí veis qué bonita ahora con la luz bueno pues voy a enseñar voy a entrar adentro he pedido permiso por cierto para poder filmar sabéis que a mí no me gusta entrar en ningún sitio si no pido permiso así que os voy a enseñar por dentro a ver bueno pues como veis este es el interior de la iglesia de nuestra señora de la asunción que en la iglesia original era este ábside que es el mudéjar que queda esta zona de aquí y esta capilla solo estas tres todo lo demás está está hecho a posterior he pedido permiso y me han dejado como veis está por el tema del corona no está un poco cerrado no se puede acercar pero yo he pedido permiso para grabar para filmar y para mostraros esto así que doy las gracias aquí veis a la nuestra señora de la soledad preciosa esta es la que sacan en semana santa este año no y el año pasado tampoco pero bueno es la que salga en semana santa es una virgen preciosa la sacan a ella y sacan al nazareno que está aquí lo voy a enseñar ya que estamos son dos imágenes que sacan en semana santa y veis el nazareno es una iglesia muy bonita aquí entre nosotros yo me confirmé aquí cantaba en el coro también el coro infantil y luego os voy a enseñar aquí bueno viste es el nuevo y luego el nuevo órgano nuestra señora de la soledad esta era la capilla de la soledad antes no creo que estaba por aquí entonces aquí donde está ahora la sacristía es donde estaba enterrado don andrés torrejón al principio y luego después de hacer obras que ya se descubrió que su tumba estaba ahí se lo llevaron a esta capilla que es la que os voy a enseñar ahora intentaré acercarme intento no moverme mucho veis el altar precioso os voy a enseñar al cristo y haciendo no sé por dónde entrar mejor aquí este es el órgano ya os digo que tengo que agradecer que me han dado permiso que ya veis que está todo me han encendido las luces a posta para poder enseñaroslo y doy las gracias desde aquí entonces veis aquí está la tumba aquí descansan los restos del heroico alcalde de móstoles don andrés por diego torrejón y garcía que murió el 17 de agosto de 1812 muy un par de años después de del 8 de del 2 de mayo de 1808 que además no sé si sabéis que a él y a simón hernández los los condenaron a pena capital pero tuvieron que pagar 30.000 reales y decir que les habían obligado a firmar para librarse de del castigo como esta es la figura que os digo el cristo yacente el viernes santo lo ponen aquí en el altar con 22 velones grandes hasta el domingo los confesionarios aquí y aquí veis ya os digo en los años 80 creo recordar que fue en diciembre del 81 si no me equivoco os pondré aquí si me equivoco de la fecha pero trajeron aquí a al alcalde que estaba enterrado debajo de un armario aquí en la en la sacristía junto a su viuda y ya pues le trajeron aquí junto a un honor la tumba de simón hernández no sea no sea no se ha conservado supongo estar ahí estaría en el cementerio viejo en el cementerio antiguo que estaba aquí pero no no se ha conservado ya os digo la diferencia entre el alcalde de los pobres y el de los ricos debe de ser pero bueno esta es la tumba y esta es la preciosa parroquia de nuestra señora de la asunción vuelvo a dar las gracias que nos hayan permitido grabar y filmar aquí dentro y ahora vamos a seguir con el con el recorrido por monstruos